Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Los buqueamos, los curamos, pero primero les curamos Así es, queridos hermanos, bienvenidos Soy el Dr. Matalozano de Oliveira Más conocido como el Brujo Tom Queridos hermanos, dejen de estar fumando aquí, por favor No crean que es efecto, no, no, no Dejen de fumar, ya les dije que dejara de fumar Vino usted por ese problema de fumar Queridos hermanos, hoy especialmente para ustedes Tenemos ofertas especiales, pero quiero atender hoy clientes Perdón, que diga pacientes Que pase la paciente Venga, pase adelante, venga con Brujo, venga Pase adelante, queridos hermanos Muchas gracias por atenderme, hermano Hermanos, que tal están, como están Bienvenidas sean ustedes Gracias, que bueno que me atendiera yo a usted como le tengo de fe Yo sé que me tiene fe La vez pasada trajo a un muchachito Sí, yo le traje a mi hijo Se trajo una moneda, yo se lo dije Yo le saco el dinero donde lo tengo Ay, sí Y se lo saqué Capaz, fíjese, capaz Yo a usted le tengo mucha fe Por eso hoy le traje a mi hija ¿Cuál es su problema ahora, querida hermana? Díjese que no quiere hablar Es bien callada ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no quiere hablar? Explíqueme bien, hermana Con cuchara que sacaré las palabras Nunca quiere decir nada Vamos a comenzar Déjenmela a mí, déjenmela a mí A ver, ¿cómo se llama usted? Se llama Marcela Marcela Castro, sí Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está muy bien, está muy bien Miren la saludable Ella come muy bien ¿Cuántos años tiene Marcela? 11, 11 años Parece de más, pero no tiene 11 años ¿En qué año está Marcela? En sexto Sexto primaria, fíjese ya Tuño básico Ah, muy bien, muy bien ¿Algún deporte que practique Marcela? Sí, sí, nada ¿Nada? Sí O sea, la natación ¿Y nada, nada o casi nada? No, nada Nada, nada, fíjese Nada, nada Bueno, bueno, está bien Bueno, ¿y cuál es tu color favorito? El rosa El rosa le gusta muchísimo De todo lo que era rosado, fíjese Ajá ¿Y en qué colegio estudia Marcela? Ella estudia en este momento En el guatemalteco Era aquí, fíjese Ay, le va re bien Viera como la cosa tiene El colegio guatemalteco Lo he oído, lo he oído Fíjese Vamos a ver Marcela ¿Y qué le gusta jugar cuando sale del colegio? Le gusta jugar muñecas Muñecas, muñecas, muñecas Y él es su juego favorito ¿Algún perrito que tenga usted, Marcela? Ah, tenemos tres ¿Tres? Tres perros ¿Cómo se llaman? Uno grande, uno mediano y uno pequeñito ¿Y cuál es el preferido de Marcela? El sac Él es el favorito Miren cómo lo consiente Pelutito, secotito, monito, apiquete Y el plato favorito Camarones Camarones Como sea Al ajo Empanizados Como sea Le encantan los camarones Estoy entrando en trance Queridos hermanos Estoy entrando en trance Ay, se va a curar No, no, no Ya tengo la solución Tengo la solución ¿Cuál es? Tengo una bebida especial Ay, qué bueno El agua de San Cayetano Sí El agua de San Cayetano, queridos hermanos Sí Muy especial el agua de San Cayetano A ver ¿Cómo se la doy? ¿Cada cuánto? No, tómese usted un poquito Yo, no, es que yo quiero que ella Sí, pero tómese usted Pero es que yo quiero que No, hágame caso, hermano Tómese usted Yo No se la trague Solo tome Ok Ni la escupa tampoco Así está bien No se la trague Ni la escupa Así Así perfecto Así perfecto Hola Marcela ¿Cómo estás? Yo muy bien Sí, sí ¿Qué es lo que te gusta hacer? Lo que te gusta jugar Sí ¿Y en el colegio? ¿Cómo te va en el colegio? Muy bien Sí, sí, sí ¿Cuál es tu perrito preferido? Zack Zack ¿Y qué raza es Zack? Pastor Blake Ve, hermana Tómese la cuantas veces puedan al día Sí Y si se la acaba Venga por más Sí Curado Váyanse, váyanse Muy bien Solo pasen a la caja por favor Pasen a la caja Siguiente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh